Pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. Y que esa revolución socialista la defende algo. Y con entera confianza. Soy marxista Lenin y seré marxista Lenin hasta el último día de mi vida. ¿Para qué me voy a poner a hacer ilusiones? Si en general, es porque los hombres pasan, no lo recuerdan mucho. Fidel Castro nace un 13 de agosto en Virán, en una finca del municipio de Mayarí, provincia de Oriente. Fidel es hijo de Ángel María Bautista Castro Arguís, natural del Lugo, España, que haría fortuna en la siembra del azúcar. Fidel Alejandro es el tercero de siete hermanos. Ángel Castro mantenía una relación extramarital con Lina Ruz, natural de Pinar del Río, que desde los 15 años trabajaba como doméstica en la casa que Ángel compartía con su primera esposa. Después del nacimiento de Fidel, Ángel y Lina finalmente contraen matrimonio. Fidel Castro hace la primera enseñanza en colegios religiosos de Santiago de Cuba. Posteriormente cursa el bachillerato en el Colegio de Belén, de la Orden de los Jesuitas, en La Habana. En 1945, Castro matricula derecho en la Universidad de La Habana. En 1948, Castro contrae matrimonio con Mirta Díaz-Balart, de una distinguida familia que se opone al matrimonio por no estar de acuerdo con las ideas políticas de Fidel Castro. En el verano de 1950, Castro se gradúa como abogado. Lanzó su candidatura para representante del Congreso de la República. Castro fue derrotado en la elección. Pero el 10 de marzo de 1952, el general Fulgencio Batista rompió el proceso institucional y se apoderó del gobierno de un incruento golpe de Estado. El 26 de julio de 1953, en medio de la celebración del carnaval, Fidel Castro encabeza un grupo de 123 personas que ataca el cuartel Moncada de Santiago de Cuba. Atacan la fortaleza militar, entrando por el hospital, donde no hay resistencia, y a pesar de ello, son vencidos. Pensábamos tratar de provocar un levantamiento nacional para el derrocamiento de Batista. Caso de no lograrse el levantamiento nacional, o en el caso de que Batista pudiera reaccionar con fuerzas superiores y atacarnos aquí en Santiago de Cuba, la idea nuestra era, con las armas del cuartel Moncada, marchar a las montañas y librar la guerra irregular en las montañas. Después del fracaso del ataque, Castro logra huir con parte de su grupo hacia las montañas cercanas a Santiago de Cuba. Días después, son hechos prisioneros por un pelotón de soldados guiados por el teniente Pedro Manuel Sarría, a quien Castro debe la vida, junto con las gestiones hechas por el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Enrique Pérez Cerantes. El 16 de octubre se celebra el juicio a Fidel Castro en la audiencia de Santiago de Cuba. Castro asume su autodefensa, presentando un alegato que justifica su acción bélica, y concluye con la frase, La historia me absolverá, años antes, acuñada por Adolfo Hitler, en 1923, durante el fallido golpe de estado en Bavaria, conocido como el Birholt Kudeta. El líder rebelde es condenado a 15 años de prisión, y su hermano Raúl a 13. Antes de cumplir dos años de la condena a 15 años, Castro y sus compañeros del Moncada fueron perdonados por Fulgencio Batista, y puestos en libertad. Rafael Díaz-Balart, hermano de Mirta, la esposa de Castro, se opuso al perdón que Batista le otorgó a Fidel Castro, a quien conocía desde los años universitarios. En memorable discurso en la Cámara de Representantes, Rafael Díaz-Balart dijo, Fidel y su grupo solamente quieren una cosa, el poder, pero el poder total, para instaurar la más cruel tiranía. Creo que esta amnistía tan imprudentemente aprobada, traerá muchos días de dolor, de sangre y miseria al pueblo cubano. En mayo de 1955, Castro marcha al extranjero. Desde México, trabaja en la organización de grupos insurgentes. Desembarcaron con él, en el barco Granma, 82 hombres, con el fin de derrocar el gobierno de Batista. En un primer enfrentamiento con las fuerzas del ejército, fueron reducidos y buscaron refugio en las montañas, dirigiéndose a los parajes inaccesibles de la Sierra Maestra. Desde la Sierra Maestra, Fidel Castro lanza el manifiesto del Movimiento 26 de Julio. Dirigidas por Fidel Castro, Raúl Castro y Che Guevara, las guerrillas rurales emprenden su marcha desde las montañas de Oriente hacia la Habana. Sin el apoyo norteamericano, los revolucionarios en camino a la capital y un pueblo en contra, Batista se da a la fuga, abandonando el país la noche del 31 de diciembre de 1958. Después del triunfo, Castro atraviesa la isla lentamente en dirección a la Habana. Enseguida promete elecciones dentro de 18 meses. 3 de febrero de 1959, asume Fidel Castro el cargo de primer ministro del gobierno revolucionario. 21 de octubre de 1959, el comandante Hubert Matos, jefe militar revolucionario de la provincia de Camagüey, renuncia en protesta por la presencia de elementos comunistas en el nuevo gobierno. Es la primera crisis interna de la revolución. Matos es arrestado y condenado a 20 años de prisión. Castro niega que la revolución sea comunista ni marxista-leninista. Toda esta campaña de comunista del gobierno revolucionario, campaña falsa, campaña canallesca, que ni nos preocupa ni nos asusta. El pueblo de Cuba sabe que el gobierno revolucionario no es comunista. El líder cubano ratificó que su revolución no era comunista. Agregó que habrían elecciones generales en un breve plazo y que se respetaría la constitución de 1940. 8 de mayo de 1960, Cuba y la URSS establecen relaciones diplomáticas e inician la colaboración militar y económica. Un tránsito fundamental de la historia cubana que cambió el rostro a la revolución popular, antivatistiana, pero con promesa de constitucionalidad y democracia. 28 de septiembre de 1960, creación de los comités de defensa de la revolución CDR. Vamos a establecer un sistema de vigilancia colectiva. Los ojos y oídos de la revolución en los barrios. Fidel Castro concebió la expropiación de los latifundios y nacionalización de las empresas extranjeras. Giro hacia una radicalización política que inicia un régimen socialmente represivo y autocrático en cuanto a apropiarse de bienes particulares mediante expropiaciones. La radicalización de la revolución con el activismo en los cubanos exiliados y decididos a reconquistar la libertad del país, conduciendo a la organización de la Brigada 2506 con el apoyo norteamericano. 17 de abril de 1961, un grupo de 1.297 exiliados cubanos, integrados a la Brigada de Asalto 2506, desembarca por Playa Larga y Playa Girón, en Bahía de Cochinos, al sur de la provincia de Matanzas. Un día antes, Castro había proclamado que la revolución es socialista. 19 de abril de 1961, derrota de la invasión de exiliados cubanos en Bahía de Cochinos. Y que hayamos hecho una revolución socialista. 2 de diciembre de 1961, Castro se declara marxista-leninista y afirma en la televisión nacional que lo ha sido desde siempre. 22 al 28 de octubre de 1962, Fidel Castro autoriza el emplazamiento de misiles nucleares en la isla. Esto alcanza dimensiones en la geopolítica mundial, enfrentando a las dos potencias regentes, Estados Unidos y Rusia, dando lugar a la crisis de los misiles con el bloqueo naval a la isla y la posterior retirada soviética, en la que Castro queda relegado a un segundo plano. Parte del pueblo cubano pierde las esperanzas y decide emigrar, tras las tensiones sociales por razones políticas y el creciente desabastecimiento de productos alimentarios e industriales. Castro abre las puertas de la Bahía de Camarioca y estimula la emigración de los denominados por la revolución como gusanos. Camarioca conduce a la creación del puente aéreo Varadero-Miami, por el que viajaron miles de familias cubanas, que marca una pauta de futuras décadas de continua emigración hacia los Estados Unidos hasta el presente. Insólito es un proceso revolucionario donde los revolucionarios tratan de llevar adelante los cambios pacíficamente. También la influencia e injerencia de Fidel Castro en Chile llegó a provocar el golpe militar que interrumpió el más estable proceso democrático continental con el golpe de Augusto Pinochet. Con los explotados civilizados de América Latina. Fidel Castro abandera al argentino de libertador de pueblos y lo convierte en su instrumento en la subversión internacional. La relación de Fidel y el Che fue fundamental para la campaña internacionalista de subversión en los movimientos guerrilleros. Muerto Guevara, el imán de La Habana, como campo de indoctrinación política y entrenamiento militar para las entonces nacientes guerrillas latinoamericanas que derivaron en pandillas narcotraficantes. Entre 1968, año de la ofensiva revolucionaria, en que se intervienen los últimos negocios privados y se acrecienta la crisis económica, Fidel Castro lanza la campaña por la zafra de los 10 millones para 1970 como una vanguardia hacia la recuperación, movilizando durante año y medio a contingentes hacia la agricultura. El fracaso de la zafra se convirtió en la primera gran derrota de los predicados de Fidel Castro, hundiendo al país en un mar de desaliento y morosidad. El régimen se sostiene gracias al apoyo de la Unión Soviética, que sirvió como banco de financiamiento para su aventura internacional. Desde principios de los años 70, el líder revolucionario dio apoyo a las guerrillas sandinistas en Nicaragua. El propio Daniel Ortega le atribuye la victoria del Frente Sandinista de Liberación Nacional de 1984 a Fidel Castro. La invasión de Angola por tropas regulares de África del Sur, no podíamos cruzarnos de brazos. A mediados de los 70, Fidel Castro se lanza a la segunda escalada guerrillera en la Guerra de Angola, enviando tropas al país sudafricano. En esta etapa, jóvenes militares alcanzan altos grados y renombre, como el general Arnaldo Ochoa. En esta época, se identifica a militares y gobierno cubano como agentes vinculados al narcotráfico y comercio ilegal de tesoros naturales, como piedras preciosas y marfil. Ustedes son los del regimiento, ¿verdad? ¿Qué tiempo llevan por acá? Llevan poco tiempo. ¿Poco tiempo? ¿Tú de dónde eres? Cantillado. ¿Qué es tú? Cantillado, Cuba. El agotamiento económico, el miedo social a ser enviado a guerras como Angola y Jamaica, fueron el caldo de cultivo a un estallido que se produjo con la toma popular de la Embajada del Perú el 4 de abril de 1980. Este acontecimiento provocó que Fidel Castro dijera que quienes quisieran abandonar el país, lo hicieran. Y surgió el famoso Puente del Mariel, en el que más de 125.000 cubanos abandonaron la isla en solo unos meses. Quien no tenga sangre revolucionaria, quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte al esfuerzo y al heroísmo de una revolución, no los queremos, no los necesitamos. Fue una época revuelta en la que se popularizaron los mítines de repudio y se instigó el odio entre ciudadanos. El Mariel fue mundialmente visto como el plebiscito que perdió Fidel Castro. Castro inicia el famoso período de rectificación, que intenta revalorizar ideológicamente los postulados de con la revolución todo, sin la revolución nada. Diciembre de 1984. Se firma los primeros acuerdos migratorios con Estados Unidos. El ocaso de la década del 80. El régimen de Fidel Castro encara la purga más fuerte dentro de las filas del ejército, con el juicio del general Arnaldo Ochoa en 1989. Julio de 1989, juicio y fusilamiento del general Arnaldo Ochoa, héroe en varias contiendas. Puede usted que es poner lo que considera necesario con relación a las acusaciones que se le han hecho. Las acusaciones hechas contra el general Ochoa también fueron contra la cúpula gobernante cubana. Se le señaló como agente del narcotráfico internacional y presentaron cargos contra los comandantes Aldo Santa María y René Rodríguez Cruz. La revolución sacrifica así a un hijo leal, traspasándole la culpa. En cuanto a las acusaciones que se me hacen, quiero además decir que no solo esto que se ha leído hoy aquí, sino que todo lo que ha salido por la prensa, por la televisión, todo lo que se ha dicho, se ajusta exactamente a la verdad. Desde 1990, el régimen de Fidel Castro ha sido condenado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. 29 de agosto de 1990, decreta el período especial en tiempos de paz, imponiendo importantes restricciones. En los primeros años de la década, adopta una tímida apertura económica para frenar el desplome de la economía cubana. A este largo periodo de crisis económica, que comenzó como resultado del colapso de la Unión Soviética, se le adjudica el desamparo económico e ideológico que desató eventos cruciales, como el del hundimiento del remolcador 13 de marzo, en julio de 1994. Otro evento social fue el conocido como el maleconazo, el 5 de agosto de 1994. En septiembre de 1994, cientos de residentes de La Habana protagonizaron el mayor disturbio antigubernamental desde 1959. En septiembre de 1994, más de 35.000 personas abandonan Cuba en frágiles embarcaciones caseras, llevando a los Estados Unidos a otorgar 20.000 visas legales anuales a ciudadanos cubanos. 24 de febrero de 1996, casas cubanos derriban en el estrecho de la Florida dos avionetas pertenecientes al grupo de exiliados hermanos al rescate, con base en los Estados Unidos. Mueren cuatro tripulantes. El derribo de las avionetas dejó ante los ojos del mundo lo cruento e impunemente que actúa la dictadura castrista. Fidel Castro da un giro en su política hostil contra la iglesia y visita el Vaticano. De ahí la primera visita de un papa a Cuba, del 21 al 25 de enero de 1998. 25 de noviembre de 1999, al 28 de junio de 2000. Saga de Elian González. Castro lanza una campaña para la repatriación del niño balsero de seis años, rescatado frente a la costa de los Estados Unidos, tras un naufragio en el que murió su madre. Elian es finalmente devuelto a Cuba. El caso Elian fue el último show político que protagonizó el líder cubano. Fidel Castro demuestra su debilidad por primera vez al desmayarse en público. Se rompe la imagen del hombre de hierro, del invencible. El mundo lo ve como un viejo frágil. 18 de marzo de 2003. El gobierno de Fidel Castro ordena una redada contra los disidentes. 75 activistas y periodistas independientes son encarcelados y condenados a largas penas de prisión. Hacía falta valor, hacía falta patriotismo, habría falta espíritu revolucionario. Un pueblo débil, un pueblo bandengue, un pueblo cobarde, se rinde y vuelve a la esclavitud. 20 de octubre de 2004. Fidel Castro se fractura la rodilla izquierda y el brazo derecho, al tropezar y caer durante un discurso en el mausoleo del Che Guevara, en la ciudad de Santa Clara. En mayo de 2006, causa revuelo la publicación de la revista Forbes, informando que Fidel Castro es uno de los 10 gobernantes más ricos del mundo, con una fortuna personal de más de 900 millones de dólares. A Fidel Castro le sobreviven siete hijos. De su primer matrimonio con Mirta Díaz-Balart, su hijo Fidel, en 1949. Fuera del matrimonio, Alina Fernández, que reside en los Estados Unidos. Y de su matrimonio con Dalia Soto del Valle, Alexis, 1962, Alexander, 1963, Antonio, 1969, Alejandro, 1971, y Ángel, 1974. 31 de julio de 2006. Castro entrega temporalmente el poder a su hermano Raúl, tras someterse a una cirugía intestinal. Delego, con carácter provisional, mis funciones como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, en el segundo secretario, compañero Raúl Castro Russo. Yo comencé a escribir... 28 de marzo de 2007. Castro escribe su primera columna de opinión en el sitio oficial Cuba Debate. 19 de febrero de 2008. Declina en un mensaje escrito su reelección a la presidencia, despidiéndose del poder después de casi medio siglo. ENDBIE La치�Read Declina en un mensaje ¡Suscríbete al canal!